La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Amante solo a ti Señor 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 Y no mirarás Debí irte solo a ti Señor Debí irte solo a ti Señor Debí irte solo a ti Señor Y no mirarás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Contraos de tu altar Señor Y no mirarás Seguir tu caminar Señor Debí irte solo a ti Señor Contraos de tu altar Señor Contraos de tu altar Señor Y no mirarás Y no mirarás Amén 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 Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Envía Señor tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra Ven Espíritu Santo de los Últimos Días La mente a visitar, a encender en tu amor los corazones Que de la nada te busco crear Tú que eres don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente y espiritual unción Tú tan generoso en damas, tú poder de la riqueza paternada Tú promesa magnífica del Padre que el torpe lago vienes a soltar Con tu luz iluminan los sentidos, los afectos inflamas con tu amor Con tu fuerza invencible cortifica la corporata que es de corrupción Lejos expulsa el pérfido de mí, danos pronto tu paz Siendo tú nuestra guía, toda culpa lo veremos evitar Denos tu ilumbo a conocer al Padre Denos también al Hijo a conocer Y en ti el uno y otro, Santo Espíritu para siempre crea A Dios Padre, honor, alabanza y gloria con el Hijo que un día resucitó Y a ti, abogado el consuelo del cristiano Por los siglos, ser y admiración, amén Señor Jesús, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe Señor Jesús, esperamos en ti, pero aumenta nuestra esperanza Señor Jesús, te amamos, pero aumenta nuestra caridad Padre nuestro que estás en el cielo, ser publicado sea tu nombre Venga a vosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria a los siglos, amén Bendito y alabado seas mi Señor, Padre Santo gracias Señor gracias por este día gracias por la luz gracias Señor por permitirnos estar ante tu presencia santo bendito y alabado seas mi Señor Padre Santo tú sabes Señor tú sabes lo que cada quien necesitaba bendito seas bendito seas mi Señor tú que conoces nuestro corazón Señor tú que todo lo descubrías tú que sabes de cada uno de nosotros lo que necesitamos tal vez estamos enfermos, estamos pasando por una situación muy difícil tal vez estamos contentos pero que nos demos cuenta que tú estás con nosotros que tú no te separas de nosotros mi Señor porque eres grande porque eres ese Dios de misericordia bendito y alabado venimos Señor ante tu presencia santo para pedirte que los perdones perdona nuestras faltas Señor porque te hemos fallado Padre Santo a ti pedimos que envíes tu espíritu glorioso Señor para poder alabarte para pedirte perdón para que cambies nuestro corazón nuestro corazón duro por un corazón de carne Señor tú nos conoces Padre Santo envíen a nosotros un corazón transparente Señor un corazón humilde solamente tú lo das Padre Santo solamente tú lo haces Padre Santo envíen a nosotros Señor tu espíritu glorioso para creer ciegamente en ti Señor que eres ese Dios vivo que eres ese Dios que todo lo puede gracias mi Señor gracias por estar aquí presente con nosotros Señor tal vez no somos dignos de ti Señor pero sabemos que eres un Dios de eternidad un Dios de misericordia bendito y alabado a ustedes te damos gracias Señor por nuestra familia por nuestros hermanos por esta comunidad por cada ministerio por nuestro sacerdote Señor te lo seguimos encomendando Padre Santo para que cada vez Señor lo ilumines más Padre Santo bendito y alabado seas gracias Señor como no alabarte como no bendecerte como no darte gracias Señor si cuantas cosas has hecho Señor en cada uno de nosotros eres ese tesoro escondido eres esa perla preciosa Señor que nos demos cuenta que si tú estás con nosotros Señor quien contra nosotros bendito y alabado a ustedes Señor hasta creamos llegamente en ti Señor que contigo nada nos falta Señor nada nos falta solo tú bastas Padre Santo bendito y alabado seas mi Señor gracias Padre Santo gracias por la vida te pedimos por la paz del mundo Señor por la paz de nuestras familias en nuestros hogares te encomendamos a los jóvenes Señor a los niños a todas las madres solteras con los huérfanos tú sabes Padre Santo tú eres nuestro Dios y eres el camino en la vida y la verdad Señor bendito seas bendito y alabado seas por siempre Señor gracias Padre Santo gracias por permitirnos nuevamente Señor estarte adorando alabándote Señor dándote gracias Padre Santo porque tú eres nuestro Dios Señor bendito y alabado seas gracias Padre Santo bendito bendito por siempre el Señor Amén Salmo 17 súplica del inocente escucha mi grito Señor atiende atiende a mis claves presenta atención a mi plegaria pues no hay engaño en mis labios dicta tú mi sentencia pues tus ojos ven lo que lo que es recto pues escrutriña mi corazón o visítame de noche o probarme en el trisol no hallarás crimen en mí no he pecado en palabras como pecan los hombres he guardado las palabras de tus labios y seguido las sendas del soberano afirma mis pasos en tu camino para que no tropiecen mis pies a ti te llamo oh Dios esperando tu respuesta inclina a mí tu oído y escucha mi ruego renueva tus bondades tú que salvas del agresor a los que se refugian bajo tu diestra guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme a la sombra de tus alas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gracias. 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 Salmo 116 Andaré en presencia del Señor en la tierra de los vivientes, con todos los que Dios salvó de la muerte, con Jesús nuestro Salvador, expresamos nuestra gratitud. Aleluya. Salmo 117 Estaba débil y me salvó. Alma mía, vuelve a tu descanso. Que el Señor cuida de ti. Ha librado mi alma de la muerte, de lágrimas mis ojos y mis pies de dar un paso en falso. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Salmo 117 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los signos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Amén. Dios da tu madre, el santuario, como el santo para ti, que pueda apriarte, santuario para ti. Salmo 135 Aleluya Alaben el nombre del Señor, alábenlo servidores del Señor, que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Cántenle en su nombre, porque es delicioso. Porque el Señor se escogió a Jacob, a Israel, para que fuera su propiedad. Yo sé que el Señor es grande, que nuestro Señor supera a todos los dioses. Todo lo que quiere, lo hace el Señor. En los cielos y en la tierra, en los océanos y en todos los mares. Del confín de la tierra, hace subir las nubes, produce con relámpagos la lluvia, saca de sus depósitos el viento. Hirió a los primogénitos de Egipto, a los hombres igual que a los ganados. Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, en contra del faraón y de todos sus siervos. A numerosas naciones les pegó y dio muerte a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y su tierra, la entregó en herencia, en herencia a su pueblo Israel. Señor, tu nombre dura para siempre, y tu recuerdo por generaciones. Pues el Señor hará justicia en su pueblo, y se apiadará de sus servidores. De oro y de plata, son los ídolos de las naciones, obra de las manos de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, ni siquiera un suspiro hay en su boca. Que sean como ellos sus autores, y todos los que en ellos se confían. Casa de Israel, bendigan al Señor. Casa de Aarón, bendigan al Señor. Casa de Leví, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, que los bendiga. Bendito es el Señor desde Sion, el que reside en Jerusalén. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Gracias. 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 Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todas las cosas. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos bendiciendo al Señor Dios nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Gracias. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Gracias. 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 San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y los prepararé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Amense los unos a los otros. Este es lo que les mando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a estar un momento en silencio, meditando lo que nos quiere decir hoy la palabra del Señor. Gracias. 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 Amén. 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 Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea el nombre de María. Bendito seaén. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea el nombre de María. Amén. Amén.